Familia, ahora que va a llegar la Semana Santa, en las reuniones de amigo y de amiga hay dos tipos de personas. Está esa persona que está ya en modo jartible. La persona que parece una agencia de viaje capillita. Que está organizando ya la Semana Santa entera. No porque el domingo de ramo vamos a ir a ver tarde. No porque el lunes vamos a ir a tal sitio a ver que tú y yo pichamos relajarnos. Vamos a esperar a que llegue el día. No te me tiene el whatsapp reventado. Personas que lo quieren ver todo. Y después está el otro tipo de persona. La amiga tuya que lo único que quiere ella es beber cerveza. Que el único paso y la única hermandad que ella quiere ver es la de San Botellín Fresquito. La persona le da igual de todo. Y aquí hay conflicto entre el capillita jartible y la que su única religión es la cerveza. Hay grandes peleas. Porque uno quiere andar muchísimo pa' verlo todo. La otra no quiere andar nada. El otro no quiere que llueva, que salgan todas las hermandades. La otra está rezando por tal vez que llueve que no salga nada. Y que se tengan que meter en algún sitio pa' resguardarse de la lluvia. Ya que estamos en un bar o se bebe la hija puta otra cervecita. Ahora mismo en las reuniones hay conflicto. Entonces yo quiero saber en vuestra reunión qué tipo de amigos o amigas tenéis más. Mencionad el vídeo. A tu amigo capillita jartible. Y a tu amiga que lo único que quiere hacer en Semana Santa es beber cerveza. A ver es que hay más gente. Y cuá ganas. Y cuá ganas. Cá ganas. Van. Ja. ¡Gracias!